La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé y ya casi media vida se me escapa desde ayer añorando aquellas noches de ternura y de placer donde quiera que te encuentres piensa que te esperaré aunque pasen si el abril es mi escoger te amo y por siempre te amaré te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé y ya casi media vida se me escapa desde ayer añorando aquellas noches de ternura y de placer donde quiera que te encuentres piensa que te esperaré aunque pasen si el abril es mi escoger te amo y por siempre te amaré te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré te amo y por siempre te amaré te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré que te amo y por siempre te amaré te soñaré y en mis sueños siempre te amaré te soñaré y en mis sueños siempre te amaré